Hola amor Nena que calor, sudor Pues bastante que me alegro Claro boda, no seas tonta Móntate, nos vemos ahora Un bestie Qué nervios que me pongo, un tango, un suspensorio Qué nervios, qué emoción, menudo fiesto Me encanta y me divierte salir con el ambiente Por pura, cotillea y en la pista te rodea Me encanta y me divierte salir con el ambiente Móntate, qué nervios Cariño, cariño, bebete un chupito Claro boda, yo te invito Hola qué tal, me llamo Melche Empalmado de conocerte Amiga Pues bastante que me alegro Claro boda, no seas tonta Móntate Acompáñame a lo oscuro Es divertido, te lo aseguro Aquel chulo que te mira Es discreta, es discreta y masculina Qué nervios que me pongo, una punti o un chorro Qué nervios, qué emoción, menudo colocó Me encanta y me divierte que me critique La gente te molesta, te inquieta Pues toma una puta de querta Nos vemos ahora Un bestie Que en el mío Cariño, te ves muñeca No es tu belleza, es por la queta Wow, Pepi, te coloco Señora mayor Me criticas, me difamas Y de tu envidia no se difama Me cambia, me divierte O en mi chile, me dan fieste El gringo me suena Son chulos, cuando treman Molestan, te inquietan Pues toma una puta riqueta Quierta, 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 quierta Pues bastante que me alegro Claro, boba No seas tonta Móntate Nos vemos ahora Un bestie Que en el mío Móntate 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 Hola, amor Hola, amor Nena, qué calor Sudor Móntate 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 Móntate